La historia está basada en hechos reales que ocurrieron en 1958 en las profundidades de las selvas amazónicas de Sudamérica. La historia está basada en la historia. 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 Gracias. Gracias. ¿Quién es ese hijo de puta? Es un aventurero. Le llaman Grimbo. Un loco, la diosa. Muchos dicen que la culpa la tiene el whisky. Pero, en realidad, se debe a lo que pasó allí. Se adentró en la selva con cinco amigos, en busca de oro. Seis años más tarde, regresó él solo. Aturdido, loco, no sabía ni cómo se llamaba. Traía un saco, pero no lo soltaba. Se aferraba él. ¿Qué es lo que llevaba en ese saco? ¿Oro? No. Las cinco cabezas reducidas de sus amigos. Como esa. Creo que ya debemos estar cerca. Puede ser. Llevamos seis meses volando juntos y lo único que sabes decir es, puede ser. Empiezo a dudar que haya petróleo ahí abajo. Fíjate bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Quieres que nos matemos? Deja en paz esas águilas. Ahí está el enemigo. El invencible varón rojo contra el águila solitaria. Tocada. En el ala y en la cola. Y ahora vamos a darle el golpe mortal. Tengo una idea. No. Aún no te la he dicho. Ya sé cómo son tus ideas. Esta te gustará. Es muy emocionante. Alucinante, diría yo. ¿Qué vas a hacer? Si le corto la cola con la hélice, ganaré yo. Y si no acierto, tú. ¿Y qué ganaré? Tiraré la toalla. Te dejaré el campo libre con Bárbara. ¿El campo libre? Él es un condenado tramposo. Bárbara es mi novia. Fui yo quien la traje aquí. Eso fue idea mía. No seas ingenuo. No tienes nada que hacer. ¿Qué has intentado con mi novia a mis espaldas? No. Se escapó. Has ganado la apuesta. Qué cara. He ganado lo que ya era mío. Y por poco me matas. ¿Crees que podrás aterrizar allí? Quiero coger algunas muestras. Bien. Vamos allá. Compritar a la espalda. Séatlán related. Hola. ¿Se acabe? Si, venmate. ¿Crees que hay más quezども? Está bien. Ellis, vamos allá. USe un granеньco. Porque esto lo considera. ¡Gracias! Tengo la sensación de que hoy es nuestro día de suerte. ¿Lo dices por los buitres? Esto parece el continente perdido. Si seguimos un camino equivocado, no lo contaremos. Vamos a ver, Dick, ¿por qué piensas que hay petróleo en un lugar como este? ¿Por qué sale en México y en Venezuela? ¿Por la misma razón? Porque está ahí. ¡Cuidado! ¿Es que quieres matarme? Hola, Pat. ¡Qué agradable sorpresa! La radio del campamento se ha estropeado otra vez. He venido porque tengo noticias para los muchachos. No están aquí. No hay problema. Te dejo a ti el recado y yo me largo. No tengas tanta prisa. Te prepararé una copa y me cuentas eso tan importante. No, me gustaría tomar esa copa. Pero con la radio estropeada, me falta tiempo. Como quieras. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Dame el mensaje y lárgate. La compañía no quiere firmar el contrato. Me han dicho que ponga fin a los preparativos. ¿Cómo? ¿Podemos volver al hogar? Podemos irnos de este infierno. Así es, Bárbara. Por supuesto, os pagarán lo que establece el contrato y si queréis podéis seguir trabajando para la compañía en Venezuela. Ellos no sé. Pero desde luego conmigo que no cuenten. He decidido volver al aire acondicionado, a la tele y a los trajes de moda. Adiós, Amazonas. No te acerques demasiado. Me pongo nervioso. Y entonces me da por sacudir a diestro y siniestro. Tranquilo. Solo un kilo blanco. No me gusta hablar. Pienso que hablamos demasiado. Este es un buen lugar para que te corten la lengua. Bien, pues no hables. Escucha. Puede que te interese. Toma uno de los míos. Me llamo Zapata, Jorge Zapata. Y mi amigo Jairo. Jairo Villa. Presúme de ser mexicano. Pero es chicano. De Norteamérica. Como tú y como yo. Ya he visto que manejas bien a los nativos. Digamos que... Te impones. Tienes autoridad. Tus hombres parecen buenos. Necesitaré un par de ellos. Como guías. Les diremos que vamos de casa. Pero lo que iremos a cazar será mi secreto. Tu secreto, ¿eh? Llevas el oro escrito en la cara. Déjame decirte una cosa. Lo único que sacarás de la selva es un paseo muy largo por el infierno. Largo y lento. Eh, amigo. ¿Quieres otro dragón? ¿Quieres otro dragón? No, 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 no. No, 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 no. Déjame informarte, Gringo. No somos principiantes. Hemos trabajado duro en las minas de Montana y Colorado. Somos expertos. Sí. Si es tan bueno lo que os traéis entre manos, ¿por qué no vais solos? Tú también sabes dónde está el oro. Tu amigo habla demasiado. No me gusta que nadie meta las narices en mis asuntos. Os dije que es un buen lugar para que te corten la lengua. Vaya par de idiotas. Si supiera dónde está el oro, no seguiría haciendo negocios de bisutería con los indios por cuatro cuartos. ¿Sabes qué llevamos con nosotros? No, y me tiene sin cuidado. Un buen equipo. Este barco lleva un equipo de minería. Y todo ese equipo significa una cosa, que alguien ha encontrado un yacimiento nada despreciable. Hemos seguido esas cajas desde el mismo delta. Esas cajas van a la plantación de un tal Klaus. Señor Klaus. Señor Klaus. Tenemos visita. Indios. Detrás de nosotros. Y también delante. Nos da la bienvenida a la fiesta de Yamuricuma. Dales las gracias por su invitación, pero... Diles que tenemos que recoger suministros en el malecón. Por eso no podemos aceptar. No creo que eso les guste. Será mejor que hable con su jefe, Tacho, personalmente. Espere aquí. Espere aquí. ¡Ese es elena de mi hombre. ¿ Sonido de sufrir? ¡Ese es elena de mi hombre! ¡Ese es elena de mi hombre! ¡Ese es elena de mi de, amor! ¡Ese es elena de mi hombre! ¡Mamá Morimba! ¡Mamá Morimba! ¡No las toques! Nadie puede tocarlas, excepto yo. Ellas son mis hijas. Quizás sean tus hijas, pero ahora son mis esposas. ¿Dónde está ese nazi? Él no es un nazi. El hecho de que el señor Klaus sea alemán no le convierte en un nazi. Conozco muy bien a tu alemán. Sé que guarda con mucho cariño una pistola. Una Luger que sabe usar muy bien. No te sorprendas si algún día utiliza tu precioso cuerpo como blanco. Dile que tiene que pagarme tributos como los demás. Cualquier cosa de valor. He sido muy tolerante con él. Eras mi mujer y te entregué en prueba de amistad. Espero que no lo haya olvidado. Y tú tampoco. Algún día te vas a arrepentir por haber hecho eso. Jamás me arrepiento de lo que hago. No tengo paciencia. Tú me conoces bien. Por lo que veo, tú aún no me conoces. ¡Home! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? Curaría que es un hueso. Sí, parece humano. No empieces con tus fantasías. Debe ser de un mono grande. ¿Y por qué no humano? Lo analizaré. Escucha, Dick. Si no quieres que otros analicen nuestros huesos, será mejor que volvamos antes de que anochezca. Sí. Por hoy creo que ya estoy. Dick, mi genio, ¿qué intentas decirme? Que lo que hemos encontrado es carbón cristalizado. ¿Eso es un diamante? Sí, en efecto. Un diamante de la mejor calidad. Es precioso. ¿Qué significa para nosotros? ¿Pero qué hacemos solo con uno? Es solo el principio. Esa piedra estaba enterrada al lado de este hueso. Un hueso humano. ¿Empiezas a comprender? Dick piensa que si seguimos cavando, encontraremos no solo el resto del esqueleto, sino también una gran cantidad de esos diamantes. Vaya. Me apunto. Pero si no los encontramos en unos días, volvemos a casa. Celebremoslo con champán. Merece la pena. Podemos hacernos ricos. Inmensamente ricos. Sí. ¡Qué preciosa! ¡Cariño, vaya! ¡Cariño, vaya! Sujetadme, que no respondo. ¡Cariño, vaya! La leyenda dice que en tiempos remotos, los hombres de esta región se marcharon a pescar. Estuvieron fuera mucho tiempo. Algo les ocurrió que los volvió salvajes, asesivos, como unos bárbaros. Cuando regresaron, las mujeres les tenían miedo y huyeron a la selva. Para defenderse, aprendieron a luchar. El barco y este pueblo tienen el nombre de Francisco Orellana. Él encontró a estas mujeres guerreras. En honor a ellas, llamó a esta región la Amazonia. ¡Eh, chicos! ¿Y si apostamos? Yo apuesto por la del culo gordo. En estas peleas no gana nadie. No tienes nada que hacer. Yo apuesto por la tetúa. ¿Será cabrón? Pues no se lo ha bebido todo. ¡Eh, amigos! Dí a las luchadoras que vendan. ¿Son mis invitadas? ¡Suscríbete! ¿Qué es eso, serpiente? No, gracias. ¡Lámale, cubo! ¡Lámale, cubo! ¡Lámale, cubo! ¡Lámale, cubo! Con una de esas, no necesitaría perro guardián. ¡Eso gringo! ¿No vienes a la selva? Ahí dentro no se me ha perdido nada. Oye, Zapata, no sé qué pensarás, pero si dejamos ahí a ese gringo, en cuanto hayan descargado, se largará con sus nativos a buscar nuestro oro. ¿Dónde está el oro? Mátenlo con calma. Tenemos que vigilar estos cajones. Con un poco de suerte nos llevarán hasta donde queremos ir. Mientras tanto... Vamos a divertirnos. Sí. Hace semanas que no vuelo a una mujer. ¿Quién te ha autorizado a abrir ese cajón? Un equipo muy completo, Klaus. ¿Vas a buscar tesoros? No permitiré que te metas en mis asuntos, gringo. Lo único que conseguirás es una bala. Yo voy donde se me antoja. No estoy de acuerdo con eso. Te escondes como un conejo. El mismo fanfarrón de siempre, pero ve con cuidado. Lárgate. No sé cómo te las arreglas, pero siempre me traes mala suerte. Si haces lo que no debes, siempre tendrás mala suerte. Guarda esa pistola. Me pones nervioso. He matado a muchos yanquis con este arma. Conozco tu historial de guerra, Klaus. Y también lo importante que eras en el campo de concentración. Escucha esto. Yo aún no he matado a un nazi, pero nunca es tarde para empezar. Mantente lejos de mí, gringo. Lejos de mi camino. ¿Qué ocurre? Soy la única autoridad de este poblado y yo hago las reglas. Cualquier hombre que sea huésped de este hotel debe seguirlas. Acá vemos. Este lado es para las mujeres. Y este otro lado. Este, para los hombres. Y recuerden, prohibido mirar. Aunque por otra parte, las mujeres prefieren a los latinos. Pero no desesperen, porque de momento no habrá mujeres. Casi lo prefiero. Después de ver a esas amazonas, sería peor el remedio que la enfermedad. Eh, Tacho. ¿Tienes una cama? Ah, gringo. Para el gringo siempre tengo camas. ¿Cuántas necesitas? Solo para mí. Mis hombres están acostumbrados a dormir fuera. Espero no molestar, puesto que seremos socios. Ahora empiezas a utilizar la cabeza. ¿Socio? Eh. No. 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 Clause, se llama. Está claro que no quiere compañía. Sí. Se ha olvidado que sabemos lo del oro y quiere llegar antes. y si tiene miedo, debe ser por algo. Sí, ese tiene miedo por muchas cosas. Gringo, ¿por qué has cambiado de idea? He cambiado. Con eso basta. Claro. Así, de repente, has decidido confiar en nosotros dos. ¿En vosotros? Sí. Sí, sois vosotros los que debéis confiar en mí. No podéis entrar en la selva sin mí. Y no podréis salir de ella sin mí. Procurad no olvidarlo. Yo sigo pensando que deberíamos seguir a ese nazi. ¿Eso piensas? Pues síguele. ¿Ves que tú no vas a seguirle? Yo no sé lo que busca ese nazi, ni me importa. Solo sé que va a tomar un camino muy largo a través de la selva y las montañas. No estoy dispuesto a seguirle. Ah, sí. ¿Qué diablos vamos a hacer? ¿Volar? Entraremos en la selva aquí mismo y luego cruzaremos por los pantanos. Es más rápido, pero más peligroso. Ni siquiera los indios van por allí. ¿Y qué posibilidades hay de conseguirlo? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo. Cuando se trata de un buen pellizco, no tengo miedo. ¿Un buen pellizco? No, imbécil, se trata de un tesoro fabuloso. ¿Sabes lo que es? La ciudad de llama, el tesoro del fin del arco iris tan grande que al verlo se os saldrán los ojos de las órbitas de la emoción. El fabuloso tesoro de llama, el sueño de los buscadores. A estos dos esqueletos. Les falta lo mismo. La calavera. Trofeos para los cazadores de cabezas. Otro sin calavera. Mira, si pierdo la cabeza, al resto del mundo no le importará. Pero a mí sí, desde luego. Nick, ya lo tengo. Ya lo tengo, Nick. Lo sabía, lo sabía. Tranquilo, tranquilo. Prestad atención. Tenemos que seguir cavando, pero con cuidado, con mucho cuidado. Acabar, acabar. Esos infelices encontraron una mina. Seguro que llevaban una fortuna. Sí, pero les costó la vida. Bárbara, no seas agorera. Vamos a ser ricos. Muy, muy ricos. ¿Cuánto creéis que puede valer una de estas piedras? No tengo ni idea, pero cada uno de estos pedruscos debe valer una fortuna. Viviremos como reyes el resto de nuestros días. Gringo, me han dicho que tú y el alemán estáis buscando oro. Si eso es verdad, creo que os conviene decírmelo. Ya sabes qué podría pasarte. Ya te he dicho que vamos de caza. Mire, hemos pagado mucho dinero por este equipo y eso nos da derecho a no contestar más preguntas. ¿Vale? Mi deber es informarme de cualquier extranjero, aventurero, pirata o canalla que entre en mis posesiones y de lo que piensa hacer. Hay ladrones que pretenden robar las riquezas naturales, así que me asiste el derecho de confiscar todo aquello que no declaren. Buena suerte, amigos. Tranquilo. Solo vamos a cazar. Haced lo que queráis en la selva. Podéis sacaros los ojos o mataros, pero si encontráis algo de valor, tenéis que declararlo. Debes creernos, Tacho. No pretendemos engañarte, ni a ti ni a tu gobierno. Me alegra que lo entiendas, gringo. Porque si quieres volver a la civilización, tendrás que pasar por aquí. Mis hombres son silenciosos y muy eficaces. Sería una pena encontraros con ganchos de pescar metidos en la lengua y colgados de un árbol. Bien, vamos a tomar una copa. Yo os invito. No pienso renunciar. Yo también quiero ganarme en mi parte. Estoy decidida. Voy a quedarme. Otra vez se ha oído. Parece el grito de una persona. Sé de unos monos que emiten sonidos como ese. No pasa nada. Pero, ¿qué diablos haces? ¡Basta! ¡Ya, basta! Si se trata de un mono, dejará de molestarnos. La próxima vez que dispares, avísame. Casi me muero del susto. Casi me muero del susto. Un paso más y disparo. ¡Morimba! Pregúntales, ¿por qué nos están siguiendo? ¿Y quién les manda? Tacho quiere que nos vigilen. Los ha mandado él. Está bien. Ahora pregúntales si han visto soldados. ¿Takansonramaná? Ah, Takansonramaná. No. No han visto soldados desde hace mucho tiempo. Diles que dejen de seguirnos. O que si vuelvo a encontrármelos, les pegaré un tiro. Tallense. Si Taro bogó a Indoná, son basa. Estorados. No! ¡No! ¡No! ¡Quién! ¡Vamos! 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 Ten confianza. Ahora que Clark ha despegado, este lugar no me gusta nada. Ese avión nos desconecta de la civilización. ¡Vamos! ¿Cómo diablos has convencido a los indios para que nos lleven por el pantano en estos trastos? No comprendo cómo pueden mantenerse a flote. Verás muchas cosas que no comprenderás. En cuanto a los indios son buenos amigos. Les compro cosas, tío. Y nunca les engaño. ¿Qué les has ofrecido esta vez, Gringo? Vuestras cabezas. ¿Estás loco? No os quejéis. Les dije que eran muy valiosas. Escucha, Gringo. Eso no tiene gracia. Ninguna gracia. ¿Qué te pasa, Jairo? ¿Te estás poniendo nervioso? Estos son inofensivos. Si uno de estos indios supiese que por aquí cerca hay algún jibar o cortador de cabezas, saldría corriendo. Me dan la nariz que tienes tanto miedo como nosotros. Sí, quizá tenga mis razones. ¿Qué haces, Gringo? Sí, ¿por qué has disparado? Esto forma parte del contrato. Les dije que mataría algún cocodrilo para que se quedasen con la piel. Soy hombre de palabra. Es ese maldito nazi. No estoy dispuesto a parar ni por la piel de una lagartija. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mayday! 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 ¡Aquí Indio Ecotulú! ¡Responde! ¿Dónde se habrá metido? ¡Mayday! 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 ¡Aquí Indio Ecotulú! ¡Contesta! ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde se habrá metido? ¡Mayday! ¿Dónde se habrá metido? ¡Vamos! 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 ¿Dónde se habrá metido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largaos! ¡Ven! ¡Pártate de ahí! ¡Ven! Ya, ya pasó. Tranquila. ¿Ya pasó? Sabía que en esta maldita selva podría ocurrirme todo. Pero, Dick, eran murciélagos. Tranquila. Tranquila. Todavía los oigo en mi cabeza. Es horrible. ¡Horrible! Te maldigo, gringo. Maldigo la hora en que te seguí por estos pantanos. Estoy harto de pasarme las noches subido en un árbol como los monos. Hombre, si prefieres pasarlas en la barriga de alguna fiera, ya tú... Ya puedes ir pensando en encontrar ese oro cuanto antes. Porque si no lo encontramos, tampoco va a ser muy agradable para ti, gringo. Yo estoy de acuerdo con Jairo. Ya lo sabes. Tenemos que encontrar ese oro. Eso es lo único que no encontraremos. Ya me están empezando a cansar tus bromas, amigo. Procúralo jugar con nosotros. Yo no juego. ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Para encontrar algo. Algo de más valor. Aclárate de una vez. Me refiero a un tesoro. No a simples pepitas de oro. Un río entero. Un río lleno a arrosar de diamantes tan grandes como tus ojos. Un río lleno a arrosar de diamantes tan grandes como tus ojos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! Me temo que vais a tener que salir del bote. ¡Todos abajo! Ya, podéis subir, regga. Ya, podéis subir, regga. Ya, podéis subir, regga. ¡Vuelve aquí! No te vayas. Es muy peligroso. ¡Vuelve o disparo! ¡Vuelve! 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 ¡Quieta, no dispares! ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Oí un ruido y tú no estabas. He encontrado una cueva. Allí estaremos seguros. Luego volveré a por nuestras cosas. ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vuelve! 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 Estamos a salvo. No han podido seguirnos hasta aquí. Sí, me siento segura, más que en el pueblo. Este es el único lugar donde puedo dormir. No tendrás mucho tiempo para dormir. Tenemos que sacar todo lo que podamos de esta mina y además en el menor tiempo posible. Naturalmente, no pienso pasarme la vida trabajando. Solamente cogeremos lo imprescindible. Luego nos iremos. Siempre tendremos tiempo de volver por más. No quiero que nadie sepa que hemos encontrado una fortuna. Si pensarán que hemos fracasado o que encontramos una miseria, yo volveré a recoger el resto más tarde. ¿Qué has querido decir con que tú volverás? Prometiste que lo compartiríamos todo. ¿Recuerdas? La mitad de todo el tesoro es mía. Sí, lo sé. Lo sé, Morimba. Pero, ¿qué harías con esa inmensa fortuna? Tú solamente estás pensando en tu pueblo. Yo soy más ambicioso. Estoy pensando en el mundo entero. Me tiene sin cuidado el resto del mundo. Es que no lo concretes. Tengo muchos amigos en Argentina esperándome para construir un nuevo mundo. para recuperar la gloria del Tercer Reich. Tú podrías formar parte de ese mundo. Eres una mujer obediente. Igual que un Doberman. ¿Y qué es un Doberman? Un perro muy fiero y dotado de una gran inteligencia. Es la primera vez que te veo reír. Dime, ¿qué es lo que te hace tanta gracia? Te lo diré. Tú eres el único que tiene aspecto de perro. ¡Nado, nado, 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 nado! ¿Qué pasa? ¿Qué intentas decir? Dice que ha visto un ciervo. Eso es bueno. Nunca bajan al pantano. Significa que es un buen lugar. Bueno, pues a mí me parece un sitio sucio y apestoso. Y el indio, el indio también. Cierra ya la boca. Me estás poniendo nervioso. Lo único que quiero es encontrar el tesoro. ¿Tienes miedo a eso? Iré un momento a revisar el equipo. Dime. Imagina. Por un momento, que le pasa algo a Clark y que ya no vuelve. ¿Qué haríamos entonces? Encontraríamos otra salida. No temas nada. Yo cuidaré de ti. ¿Por qué no corre más? Ya le he dicho que tengo prisa. Y yo ya le he dicho que esto no es un avión. Es solo un barco. Si al menos pudiese avisarles. Espere, tome. Para usted, es todo lo que llegó. Veinte, treinta, treinta y tres dólares. Y además le voy a dar un magnífico reloj. ¿Qué dice ahora? No, 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 no. ¡No, no, no! Nick. Bárbara, da deprisa, me han herido. Es un dardo envenenado. Dios mío, Dios mío. Rápido, coge este puñal. Usan curare. Es un veneno muy rápido. ¡No quiero! Ha sido Jairo. ¿Por qué diablos has disparado? He matado al indio. Intentaba escapar con nuestras cosas. ¿Por qué me miráis así? Debéis creerme. ¿Por qué debemos creerte, Jairo? De ahora en adelante vas a hacer tú el trabajo del indio. ¡Cargarás con el equipo! ¿Ah, sí? ¿Quién lo dice? Lo digo yo, porque he sido yo quien los he traído hasta aquí. ¿Sabes quién eres tú, gringo? Eres una asquerosa rata de pantano. Todavía no ha nacido quien pueda darme órdenes a mí. ¡Guarda el revólver! Gringo tiene razón. He dicho que guardes el revólver. ¿Te has puesto de su parte, zapata? Sí. Deja de comportarte como un chiquillo, Jairo. Aquí nos ha traído algo importante. Y si queremos conseguirlo, debemos seguir juntos. Y tú debes hacer lo que yo diga, ¿está claro? Estás peor que una cabra. Mucho peor. ¿Qué hubieses hecho tú en mi lugar? Ese cochino indio se alargaba con nuestras cosas. No os quedéis ahí. Haced algo, sacadme. Parece que necesita nuestra ayuda. ¡Sacadme de aquí! Todavía no ha nacido quien pueda darle órdenes. Por tu madre, zapata. ¿Quieres un cigarrito? El valer. ¡Sacadme de aquí! Adiós, Jairo. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje al infierno! ¡Zapata! Se acabó la broma. ¡Agárrate! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Por cazas! ¡Venga! Eso son excusas. Tienes que sacar un hidroplano de donde sea y cuanto antes. Dos personas pueden morir. Par, sé cómo te sientes y quisiera ayudarte. Pero sabes mejor que nadie que no hay otro hidroplano. El tuyo es el único de esta zona. Pediré los repuestos que necesitas y con suerte los tendrás esta semana. Te lo prometo. Una semana es mucho tiempo. ¿Y qué esperas? Estos malditos diamantes. Fijaos en esos niños. Parecen jóvenes para luchar, pero son tan feroces como los hombres. Organizan sus propias guerras. Se comen la carne de los huesos de sus víctimas. ¿Habéis visto los collares? Sí. Son los dientes de los que matan. Que Dios nos proteja. Vale. Como ese tesoro no existe, te vas a acordar. Los mosquitos me están comiendo vivo. Clark, Clark ha vuelto. He oído un disparo. Clark! 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 Alguien se nos ha adelantado. Debe ser el nazi. Se ha dado mucha prisa en llegar. Pues saldrá aún más deprisa. A ese nazi de mierda me lo voy a cargar. Clark! 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 Mira el rifle! ¡Vamos! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡No! 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 ¡Vamos! Lo siento, creo que me he perdido. No sé si estamos más cerca o más lejos de la cueva. Bueno, tranquilízate. Intenta recordar por dónde viniste. Vamos. Zapata, ¿tú qué opinas? No está mal. No, no me refiero a la muchacha. ¿Qué opinas de... del gringo, de los diamantes, de los amigos del gringo? Esto no me gusta. Puede ser una trampa. ¿Una trampa? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Escucha, nadie sabía que venía. ¡Ahí! ¡Ahí está, nadie! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está, nadie! ¡Gracias! 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 Me habéis dejado solo, Arenilla. Y que lo digas, y que lo digas, gringo. ¿Creías que Zapata y yo éramos tontos, eh? Bueno, ¿qué se lo hace? De todas formas, gracias por haber hecho el trabajo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir, eh? Somos socios, ¿no? O sea, que hay que dividir en cuatro partes iguales. ¿Qué? ¿Dividirlo entre cuatro? Eso no te lo crees ni tú, gringo. Esa muchacha también tiene derecho a una parte, ¿está claro? Ella nos trabajó aquí. Ahora somos cuatro, cuatro partes iguales. Escucha, gringo. Todos los diamantes que he sacado son míos. No pienso discutirlo. Te pongas como te pongas, no los repartiré. Los vas a repartir. Y tú también, Jairo. ¿Sí? ¿Y si no queremos hacerlo, quién nos obligará a tú, gringo? ¿Pero qué tienes en la cabeza? ¿Por qué no piensas un poco? Que tengas los diamantes en la mano no quiere decir que te vayas a quedar con ellos. Tenéis que salir de esta selva para poder venderlos. Y no podéis hacerlos sin mí, ¿eh? Conviene que penséis en eso un poco. Mira, vamos a salir de esta apestosa selva sin tu ayuda. Así que tú y esa chica ya podéis empezar a sacar diamantes, porque yo no os daré ni uno. Escucha, gringo. Recuerda que tú eres uno y nosotros dos. Y si tenemos que usar el revólver para obligarte a sacarnos de aquí, te acribillaremos. Sí, con un colador. Muy bien, como queráis. Entonces perderemos la cabeza y vosotros dos, los primeros, como se ha avisado. No contéis conmigo. No contéis conmigo. ¿Tú le crees? Ah, quiere meternos miedo. Dice eso para que lo repartamos con él. ¿O no? Eh, déjale apuntarme, guapa. Tendrás que acostumbrarte a mí. Echaré un vistazo. Mientras tanto piensa qué vas a hacer. ¿Quedarte aquí esperando a que llegue tu amigo o los jíbaros? ¿O venir conmigo? Gatita, ¿por qué no te quitas la ropa y vienes a darte un baño con Jairo y conmigo? No me baño porque habéis ensuciado el agua. Puercos. ¿Puercos? Eres un puerco, Zapata. Eso es todo bien. Sí, ya lo creo. Puerco. A ver, a mí no me llames Puerco. Sí, Puerco. A ver, a mí no me llames Puerco. No me llames Puerco. No me llames Puerco. No hay razón para que me tengas miedo. Podemos ser amigos. ¿Amigos? Vamos. Qué mano tan suave y tan delicada. En cambio, las mías, mira, duras, como rocas. Sí, como rocas. Sí. Tranquila, tranquila, no tengas miedo. ¿Qué hay de malo en que sea cariñoso? Yo... Yo no soy un animal como Zapata. Yo sé cómo hay que tratar a las mujeres. Me gustaría casarme y tener doce niños. Uno por cada mes del año. No creo que sea tan disparatado. Sí. ¿Te gustaría? Pero tendrás que esperar. Sí. A alguien que te quiera. Sí, lo sé, lo sé. Pero hay un problema. Y es que yo nunca he tenido paciencia. ¿Qué pasa? Nada. Nada. Me voy. ¿Te vas? Sí. Un momento. De aquí tenemos que salir todos juntos. En cuanto limpiemos eso de diamantes. No habéis entendido. Yo me largo solo. Se larga. Y parece que habla en serio. ¿Eh? ¿A dónde vais? Se larga con él. Porque eres un puerco. Gringo. Gringo. Espera, gringo. Voy contigo. Si no salgo de esta maldita selva, me volveré loca. Escucha. Ante todo, no pierdas los nervios. Creo que tengo lo que necesitas. Espera. Echa un buen trago. Andá. Eh, ya está bien. Eh, Jairo. Sigamos a Gringo. Podríamos caer en una trampa. Vamos. Pero te has vuelto loco. ¿Cuándo tendremos otra oportunidad como esta? Ya tengo bastante. Pues yo no pienso marcharme hasta que coja el doble de lo que tengo. Allá tú. Yo me largo. Aquí el único que se va soy yo. ¿Serías capaz de matarme? Desde luego. Porque si no, me matarías tú. Sí, tal vez. Pero me alegra que te adelantaste. De ese modo, no tendré remordimientos. Siempre pensé que me las decía, Jairo. ¿Qué ocurre? Están junto al río. Los jíbaros. ¿Y ellos te han visto a ti? No lo sé. Está bien. Nos prepararemos para darles la bienvenida. Por favor, por favor, no me dejes así. Prefiero que me mates. No, Jairo. Yo sería incapaz de matar a un amigo. No, Jairo. Canalla. ¡Suéltame! ¡Eh! ¡Eh! ¡Zapata! No me dejes aquí atado. Si salgo de esta, juro que te mato. Yo soy tu amigo. No pensaba traicionarte, Zapata. No me dejes así. ¡Tesantame o matame! ¡Mátame, canalla! No tienes extrañas. No tienes extrañas. ¡No tienes extrañas! ¡Súpera! ¡Felicidades! ¡Mátame, canalla! ¡Qué? ¡Mátame, canalla! ¡Sí! ¡Vuelvo! ¡Mátame, canalla! No puedo más. Necesito descansar. Está bien, está bien. Vayamos debajo de ese árbol. Bárbara, despierta. Ven, levántate. Mira, mira qué desayuno más rico, ¿eh? Vamos, no sé de un día muy largo. Come, anda. Lo necesitas. Me gusta. ¿Salchichas? No, serpiente. No, serpiente. Deliciosa. La maté justo cuando iba a morderte. Lo siento. Pero no tengo hambre. Hola. Vaya, vaya, vaya. Mira quién tenemos aquí. El hijo pródigo ha vuelto con su papá. Jairo prefirió quedarse. ¿Ah, sí? Sí. Los diamantes le han sorbido los sesos. Y el precio que pague por ellos va a ser su cabeza. Tú lo has dicho, gringo. Es su cabeza. ¡Es su cabeza! Te aro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Dejame donde uno viene. ¡No! 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 ...esa clase de violencia, tendré que partirle la crispa. ¡Ven! 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 ¡Señor Claus! ¡Pirañas! ¡Las pirañas otra vez! Solo podremos cruzarlos si matamos un animal. Debo proteger el tesoro del Amazonas. ¡Claus es un perro traidor! ¡No! 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 Oh, le mataste, mataste a Jairo, ¿eh? Hola, amigo. Espero que haya encontrado lo que estaba buscando. Por desgracia, no. Nos atacaron los jíbaros. Eran como moscas. Y mataron a Morimba. Me vuelvo sin nada. Espero que diga la verdad. Ya sabe usted que tiene que pagar tributo. Y tenemos unos castigos horribles para quienes intentan engañarnos. ¿Encontró el oro? No, ya se lo he dicho. Me vuelvo con las manos vacías. ¿Qué es esto? Eso son muestras. ¿Muestras? Sí, de arena. Es arena. Me llevo esos sacos... ...para analizarla. No creo que necesite tantos sacos para analizarla. No me gusta que me tomen por tonto. ¿Qué es esto, nazi malnacido? Ya alrededor... No, no derives. ¿Están abrisos? Encontra elacueron. Pero... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sanguijuelas! ¿Sanguijuelas? Sí, sí. Bueno, tranquila. Toma. Dale un buen tajo en la cabeza. Vamos. Sin miedo. Durru, no. Senguijuelas. Senguijuelas. ¡Vamos! Klaus, con Blanc... En el momento en que las cenizas van a convertirse en cenizas y el polvo en polvo, pide perdón al Señor y arrepiéntete. Arrepiéntete por todos los pecados que has cometido para que pueda darte el perdón en la eternidad. No me arrepiento de nada. De nada. El gran líder quería limpiar este mundo de basura. Para crear una nueva raza de hombres que llenaría de gloria el resto de la humanidad. ¡Ay, Gil! Todos dicen de mí que soy un hombre agradecido. Tome su paga por los servicios prestados. En nombre de nuestro Señor y de los pobres, muchas gracias. Tome su paga en paz. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ardenco! Gringo viejo amigo. Me alegro de que hayas vuelto, pero te confieso que me he llevado una sorpresa. Creí que volverías con tus socios y vienes con ella. No tengo más remedio que felicitar. Ha sido un cambio muy inteligente. Mucho. ¿Encontraste el oro? No. ¿Cómo has dicho? He dicho que no. Pues antes de que digas no otra vez, voy a enseñarte algo. Dicho, enséñale a nuestros amigos la pieza que hemos cazado. Sí, Tacho. Sigue el mío. ¡Aaah! ¡Aaah! Eso le ocurrió por mentiroso. Y además, por no querer pagar el tributo. Escucha, si no quieres que os pase lo mismo a vosotros, debes decir la verdad. ¿Encontraste oro? Ya te he dicho que no. Estoy intentando ayudarte. Te conviene cumplir lo que establece la ley. Te lo repito, ¿encontraste oro? Gringo, por favor. No quiero morir así. Estoy muy asustada. Dale lo que hemos encontrado. Está bien. Aquí tienes. No creo que valga gran cosa. Es una chica, Liz. Ha dicho la verdad y será libre. Pero tú no. Tú has intentado engañarme. Eso no es cierto. Preguntaste por el oro y dije que no. Eso no es oro. Eres muy astuto, gringo. Según eso, no me has mentido. Tú también eres libre. Guárdatelos. Estos le corresponden al gobierno. Estos le corresponden al gobierno. ¿Duermes? No. Quiero enseñarte algo. Es una sorpresa, una sorpresa que te gustará. Mira, mira qué maravilla, ¿eh? ¿Qué me dices? Los más valiosos. Estos deben valer una fortuna. Aquellos desgraciados querían quedarse con todo. No querían dividirlo entre cuatro. Ahora solo somos dos. Una mitad para ti y otra para mí. Bárbara, ¿me ayudarás a gastar la mía? ¿Sí? Alquilaremos un avión y nos largaremos de la selva. ¿Qué tal Nueva York? Nos instalaremos en un hotel de lujo, pasearemos por la quinta avenida, nos pararemos a mirar escaparates y te compraré vestidos y para mí un traje con chaleco. Y luego iremos a un restaurante de lujo, un restaurante francés al más caro. Y pediremos filete miñón. Serpiente no, ¿eh? No, no, serpiente no. Cabear, champán. Champán. Y después recorremos el mundo. Lo conoceremos todo. Solos tú y yo, tú y yo juntos. Será maravilloso. Sí, como un sueño maravilloso. Sonido de la canal. Sonido de la canal. ¡No, no, no! ¡Pare! ¡Pare el barco! ¡Parar las máquinas! ¡Pare! ¡Pare! Me dijeron que estabas en este barco y no podía creerlo. Ven, ven a los barcos de papayito Clark. Sube. Dile adiós a este cascarón. ¡Eh! ¿Qué diablos es eso? Dile adiós a este cascarón. ¡Pare! 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 ¡Pare!